Hola, muy buenas noches, una vez más de WR Energía Escalar. En este momento vamos a explicar un poquito un nuevo... un nueva aplicación que he agregado al modelo Alpha. Mire que era necesario implantar el sistema opcional del generador de frecuencia. Entonces, para que no distorsione con el equipo, porque muchas veces el generador de frecuencia distorsiona con el equipo, entonces agregue estos dos dispositivos para la opción. Si se quiere, para los próximos clientes, si quieren agregar el generador de frecuencia, entonces es muy simple. Vamos al equipo. El equipo va a funcionar normalmente de esta manera. Vamos a aprender un poco. Va a funcionar. El equipo funciona. El equipo funciona normal. Como normal. Vamos a ver que funciona así normal y vamos a apagarlo. El equipo vamos a apagarlo. Y vamos a quitar. Vamos a quitar. Vamos a quitar. Ellos dos. Y vamos a implantar. Vamos a implantar el PMW. Entonces, va a ser muy fácil. Entonces, vamos a colocarlo. Entonces, esto es opcional. Entonces, es una opción más que el cliente desea. Desea, si desea utilizar el PMW, vamos a utilizar el PMW directamente al equipo o si no, lo utilizas el equipo estándar. Entonces, al estar estándar, funciona como siempre, sin ningún problema. Pero, al estar con el PMW, vamos a dar la opción de que va a funcionar con el PMW. Entonces, vamos a alejar el PMW. Vamos a alejarlo acá. Ya está aquí. Y directamente, él va a comenzar a trabajar PMW. El PMW. Entonces, el generador va a funcionar aquí. Y aquí tenemos el generador. Entonces, el generador vamos a poderlo trabajar directamente de aquí. Vamos a trabajarlo. Y vamos a 10 a 11 Hz. Y trabaja a 11 Hz directamente. Entonces, yo voy a poder tener el mando directamente desde aquí. Directamente. Y voy a poder trabajar a 12. la cantidad de Gs que yo desee. Entonces, allá va a trabajar. Se mira. Como está trabajando. O, si yo deseo bajarlo. Ahí está trabajando. Entonces, esto O. Vamos a apagarlo directamente. Y el equipo se apaga directamente. Además de eso, el equipo tiene su timer integrado. El timer integrado para los 15 minutos de terapia. Entonces, esta opción nos da para el timer, nos da para el generador, y nos da para el sintonizador. Entonces, tenemos todo en uno. Y si no queremos el generador, porque el generador de PMW siempre va a estar al exterior. Siempre va a estar fuera. Es un módulo más. Es un módulo más que he agregado, pero totalmente al exterior. Totalmente al exterior. Entonces, si no quiero el PMW y quiero terapia directa, entonces, desconecto, 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 y simplemente ponemos el equipo directo. Entonces, ponemos el equipo directo, y esta es una opción más para nuestros futuros clientes. Entonces, ahí damos la opción, y automáticamente el equipo prende. El equipo prende normal. No hay PMW y el equipo prende automáticamente. Bueno, entonces, espero... Vamos apagando, porque esta vez sí toca apagarlo a partir de acá. Vamos, espero que les haya gustado. Y esta es una opción más de los modelos alfa de WR Energía Escalar. Para los futuros clientes, si desean, va a haber una opción de generador de frecuencia. Bueno, que estén muy bien. Chao.